Y arriba a Jalisco Ahora si con esta nos vamos Siganse en el tiempo Por las venas de mi padre Le corre la sangre Tan bien como a mi Sangre de indio que calla Que yuda y que ama Y que sabe sufrir El indio aquel que mi madre Amó porque sabe Que es un hombre fíjese Gracias a Dios que es mi padre Y que yo he heredado Ser indio como eres Entre espinas de nopales Crecieron mis padres Y ahí nací yo Y entre la tierra mi padre Soñaba con darme una vida mejor Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó Tu ambición Tu ambición o tampoco riqueza La sangre de indio que traigo es mi hijo La piel de bronce que tengo La piel de bronce que tengo es herencia de mi padre Y este corazón que siento Este me lo dio mi madre Los dos me dieron la vida Los dos me dieron su sangre Y gracias a Dios que me dieron Y gracias a Dios que me hicieron Un indio como mi padre Y arriba Michoacán Mis hermanos me llevan La sangre de indio Como llevo yo Sangre que pinto la tierra La tierra que mi padre tanto labró Dejo mi padre en la sierra Mi madre llorando Tras el camino Dejaban todo por darme Lo que ya más tarde La vida me dio Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó Tu ambición o tampoco riqueza La sangre de indio que traigo es mi hijo